El motivo de la presencia del Ministerio de Unidad de la Reacción Social Nuestra es por el proceso de jubilaciones de las redes públicas que se hizo en el 2013 y cuál es la planificación que tenemos para el siguiente año. El año pasado se crearon procesos de desvinculación de una forma de la materia política, que es desvinculaciones en efectivo y desvinculaciones vía buenas al Estado. El próximo año trata de ser un poco más ordenado, es decir, que se desvinculen el mes de marzo a otro régimen Costa y en estos meses periodos de referencia. Esperamos el próximo año tener la desvinculación de alrededor de 14.000 funcionarios con una inversión de 700 millones de dólares, entre efectivo y vueltas. Existieron novedades en cuanto al tema de la agilidad en el proceso y ese tipo de circunstancias, pero de ahí por lo demás todo fluyó con absoluta normalidad. Tenemos sistemas de información que nos permiten visualizar qué es lo que tenemos y en base a eso tomar los colectivos necesarios. La distribución está igual, como les decía, en los meses de marzo y julio, para el régimen Costa y Sierra respectivamente, y también se va a manejar efectivo y bueno, se está. Alrededor de 14.000 personas, compañeros docentes serían los que se encuentran en todo el país. Gracias.